El perro es un perro muy joven todavía, no tiene todavía dos años, con lo cual todavía su pelo es muy de bebé, pero ahí se ve el brillo del pelo. Es un pelo, dile que nos gusta que el pelo quede suave, que quede suelto, no anuda la condición. Cuando el condicionador lo que hace es, no hay un nudo, no hay un nudo, no hay un nudo entre el pelo, no hay un nudo entre el pelo, en todos lados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Un beso medio? Ya. 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 Ya.